El aceite de coco, además de ayudarnos a reducir las manchas oscuras de las axilas, también nos sirve para neutralizar olores y para hidratar la zona. Blanquear las axilas es una preocupación para muchas personas. Esta es un área del cuerpo que tiende a mancharse y oscurizarse fácilmente debido a varios factores. Puede que se deba a un factor genético, por ejemplo, si los familiares también tienden a sufrir este problema. También se puede manchar por el uso de desodorantes y antitranspirantes químicos que, en muchos casos, tienen sustancias que manchan notablemente la piel. O también puede ser consecuencia de una mala depilación o el uso de rasuradoras con cuchillas. En todo caso, las manchas oscurecimiento de las axilas están mal visto estéticamente, afectando la imagen, sobre todo cuando se quiere vestir prendas que permiten ver esta zona del cuerpo. Por suerte, hoy en día hay muchas formas para blanquear la piel de las axilas y eliminar ese oscurecimiento, que puede darles una apariencia sucia. Aunque en el mercado hay productos para blanquear las axilas y eliminar las manchas, no hace falta invertir grandes sumas de dinero en esos tratamientos. Una excelente alternativa para blanquear las axilas, sin que cueste mucho son remedios caseros que pueden dar excelentes resultados si se utilizan frecuentemente. ¿Te gustaría conocer los mejores tratamientos naturales para blanquear tus axilas? Bueno pues entonces ahora pasemos a conocer cuáles son los remedios para aclarar las axilas. 1. Crema casera para blanquear las axilas. Con ingredientes naturales muy económicos puedes hacer tu propia crema blanqueadora casera para eliminar las manchas oscuras de las axilas. Para ello, mezcla en un recipiente una cucharada de miel, el jugo de un limón y dos cucharadas de avena nojuelas. Forma una pasta con los ingredientes, aplícala directamente en las axilas y déjala actuar 10 minutos. 2. Jugo de limón. Una forma más sencilla de aprovechar los efectos blanqueadores del limón es aplicarlo directamente en las axilas todas las noches antes de ir a dormir. El limón es un astringente, que ayuda a limpiar profundamente la piel y estimula la eliminación de células muertas para obtener mejores resultados. 2. Simplemente aplícate jugo de limón en las axilas limpias, déjalo actuar 30 minutos y enjuágalo antes de ir a dormir. 3. Aceite de coco. El uso frecuente de aceite de coco también puede ayudar a reducir notablemente las manchas oscuras en las axilas. Este aceite tiene un agradable aroma que neutraliza olores, además de tener vitamina E, y otras propiedades hidratantes muy buenas para esta área del cuerpo. 4. Agua oxigenada. Un producto muy económico y eficaz para reducir la apariencia negra en las axilas es el agua oxigenada. Este producto natural reduce notablemente todo tipo de manchas, aunque se debe usar con precaución para no tener reacciones alérgicas. Lo recomendado es utilizarla de 10 volúmenes aunque, si no irrita la piel, se puede probar hasta 20 volúmenes. 5. Simplemente se aplica en las axilas afectadas, se deja actuar máximo 10 minutos y se aclara con abundante agua fría. 5. Vinagre de sidra de manzana. Este producto es un ácido natural que ayuda a eliminar y prevenir el crecimiento de bacterias en la piel. Tiene una acción blancadora muy eficaz y también es bueno para neutralizar los malos olores en esta área del cuerpo. 6. Disuelva en parte igual el vinagre de sidra de manzana y agua y aplícalo directamente en las axilas utilizando un paño. Se puede utilizar el vinagre de manzana sin diluir, siempre y cuando no cause reacciones en la piel. 6. Yogur y avena. Este tratamiento de yogur y avena tiene un poderoso efecto blanqueador y exfoliante que ayuda a reducir las manchas negras en las axilas gracias a la eliminación de células muertas en la piel. Para ello, mezcla una cucharada de yogur natural con media cucharadita de avena en hojuelas. Frótala con suaves masajes circulares en las axilas, y para terminar, retírala con agua fría. 7. Exfoliante de limón y azúcar. Este exfoliante natural es el primer paso para lograr unas axilas visiblemente más blancas y libres de manchas. Por su contenido de limón, es importante aplicarlo en horas de la noche, ya que si se expone al sol podría tener efectos contrarios. 8. El limón tiene una acción blanqueadora muy poderosa, mientras que el azúcar ayuda a exfoliar para eliminar las células muertas. Lo único que debes hacer es mezclar una cucharada de azúcar moreno en medio vaso de jugo de limón. Se aplica directamente en las axilas, se deja actuar 15 minutos y, por último, se enjuaga y se seca la piel. 8. El pepino. Extrae el zumo de un pepino y mézclalo con una cucharada de polvo de cúrcuma, lo puedes adquirir en las tiendas naturistas. Puedes también añadir el zumo de medio limón para aumentar sus propiedades. Aplica la mezcla y deja que actúe unos 30 minutos. Luego enjuaga con mucha agua templada. 9. El limón y bicarbonato de sodio para aclarar las axilas. El limón es un blanqueador de la piel muy popular. Crea una pasta de bicarbonato de sodio con limón y aplícatelo en las axilas todos los días durante una semana. En caso que se irrite la piel entonces reduce el uso. Después de la semana se usa cada 3 o 4 días. No frotes muy fuerte porque puede irritarte la piel. Esta pasta no solo quita las manchas sino también reduce la sudoración y el mal olor. No se debe usar después de haberse rasurado porque puede arder. Otros consejos para blanquear las axilas incluyen. 1. Depilate con cera en lugar de rasurarte, ya que cuando las personas se rasuran quedan las puntas de los vellos, y si son oscuros van a hacer el área parecer oscura. Mientras que si se depila con cera, la cera arranca los vellos de raíz. 2. Mantenerte en nutrición. Consulta con tu doctor para ver si puedes empezar a tomar algún suplemento multivitamínico ya que a veces las axilas oscuras se deben a alguna deficiencia de alguna vitamina. 3. Condiciones médicas. En algunos casos las manchas bajo las axilas pueden deberse a condiciones médicas o efectos secundarios de algunos medicamentos. En tal caso debes consultar con tu médico para ver si existen otras opciones. 4. Cambia de desodorante. En ciertos casos esas manchas oscuras pueden deberse a una reacción de la piel a algún ingrediente en el desodorante. Prueba un desodorante para piel sensible. Evita irritación y malestares provocados por estas manchas. Sigue los consejos que te acabamos de dar y mejora la salud de tus axilas. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo.